La biblioteca en casa crece. El sistema de biblioteca sucasal agrega una nueva colección de e-books. Se trata de la biblioteca consorciada de la Red de Bibliotecas de Universidades Católicas y de Orientación Católica. Dicha actualización marca un hito en el desarrollo de la colección digital de las bibliotecas que forman parte de la Red, ya que se compartirá la bibliografía necesaria para las distintas carreras. Comienza con la colección Amurabi, formada con títulos que responden a la carrera de Abogacía y tiene como objetivo el crecimiento constante, atendiendo las necesidades de información de nuestros estudiantes, docentes e investigadores. Para más información ingresar al OPAC bibliotecas.ucasal.edu.ar barra opac guión bajo css